Le voy a prender tantito su fotógrafo, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahora sí, no, no te preocupes. Pues estamos generando esta vinculación específicamente en el sector aeroespacial. Tenemos nuestro stand en donde estamos enseñando las ventajas que tiene Celaya, orgullosamente también acompañando a empresas celayenses, líderes en el sector aeroespacial, también en este evento. ¿Cómo se encuentra Celaya creciendo sobre todo en este tema tan importante en la industria aeroespacial? Mira, estamos ahorita, bueno, tú sabes, tenemos la sede de lo que es la fabricación del Alcón 2, que es un proceso que al final ahorita lo que tenemos que hacer es seguir impulsando. Tenemos una infraestructura como es un aeropuerto que realmente también es estratégico. O sea, el estado tiene dos aeropuertos, el aeropuerto de El Bajiu y el aeropuerto de Celaya, donde también es una, lo vemos de pasada y decimos, ah, tenemos un aeropuerto, pero todo lo que representa como oportunidad y con esta combinación del sector logístico. Lo importante también es lo que se viene, lo que se está trabajando con la parte del ferroférico, con todo lo del distribuidor vial. Eso complementa toda una serie muy interesante de proyección para el crecimiento industrial de Celaya. En la parte aeroespacial, somos la ciudad que más exporta en insumos aeroespaciales del estado, entonces eso nos motiva para seguir promoviendo. Creo que ahorita es ir sentando las bases, así como pasó en el sector automotriz, que Celaya fue justamente de la ciudad que empezó a tener proveeduría en la cuestión automotriz, pues ahora con esta representación, ir sentando las bases para que Celaya se vuelva un polo atractivo en la parte del sector aeroespacial. Se complementa muy bien con esta cuestión industrial. Esta diversidad, porque tenemos metalmecánica, tenemos agronegocios, tenemos electrodomésticos, o sea, toda esta diversidad industrial se vuelve una ventaja competitiva muy interesante para Celaya, porque en el mismo lugar podemos ser distribuidores y podemos ser proveedores de esta nueva industria. Y bueno, sobre todo también estamos en este proyecto que tenemos en puerta tan importante, el hub de la competitividad en el municipio. Mira, eso viene complementando. Al final, el hub es un vinculador. Hoy contamos con centros de investigación de empresas importantes del sector autopartes que están aquí. Tenemos hoy, tenemos el hobby, que es el primer espacio como la casa del ecosistema del emprendedor. Entonces, estamos vinculando todos los sectores. Lo que mencionaba el gobernador, hablar de la triple hélice y las instrucciones del alcalde, el ingeniero Javier, que nos dice que tenemos que seguir impulsando este trabajo. Ser también no es nada más recurso, sino también vincular. El día de mañana firmamos un convenio con la incubadora del sector aeroespacial, Cosmodrome, con dos instituciones de Celaya, una institución pública y una institución privada. Se firma un convenio para empezar a trabajar y desarrollar a los jóvenes para que vayan conociendo también este sector. ¿Cómo trabaja también el municipio en cuanto a esta industria 4.0? El aplicar, sobre todo, estas diferentes acciones. Mira, ahorita es ir acercando todas las opciones que se tienen, ir trabajando. No se trata nada más de organizar por sí solo, pero sí también formar alianzas con el clúster de tecnologías de la información, formar alianzas con instituciones especializadas en esto del 4.0, con desarrolladores de programas para empezar a trabajar con esto. Es concientizar. Creo que si nos volvemos a este panorama y a este escaparate de las nuevas tecnologías, vamos a ir acercando y vamos a ir haciendo que las empresas entiendan, porque ese es el reto. O sea, la tecnología está ahí. Es cómo lo puedo yo empezar a aplicar dentro de mi mismo desarrollo. Tenemos capacitaciones en cuestión de programación, en esquemas muy nuevos, como Blender, como marcas reconocidas que nos permiten también empezar a ayudar a las empresas a que crezcan y ayudar a que tengan ya ese conocimiento y llevarlos de la mano para la parte de las certificaciones, que también son procesos muy importantes. Así es. Ya lo decía usted, un orgullo que el día de hoy en esta feria de la industria más importante del mundo esté un pabellón de Celaya. Es un escaparate. Tenemos que seguir vendiendo Celaya. No es el hecho de estar ahí presente, sino también ir generando estas citas, ir generando estos vínculos. El día de ayer tuvimos la visita de 10 empresas canadienses que estaban buscando todas estas conexiones, vender, te compro, nuevos enlaces, este networking. Y bueno, pues tuvimos un impacto directo a cerca de más de 20 empresas de Celaya que tuvieron la oportunidad de tener este contacto con estas 10 empresas de Canadá que permiten hacer estos nuevos vínculos. Ahora sí que a título personal, ¿cómo cierra la dirección este 2023? Pues tenemos, afortunadamente traemos muy buenos números. Cerramos, como lo anunció el alcalde, el ingeniero Javier, cerramos la inversión con 423 millones de dólares, lo que también nos motiva porque no es nada más nueva inversión, sino son inversiones ya en Celaya que se están consolidando, que están invirtiendo, que están creyendo en Celaya y que quieren apostar más a Celaya con los celayenses. Y el comentario es que no hay ahorita otro lugar más interesante que venir a invertir que en Celaya. Tenemos proyectos, no es nada más en el momento, sino con los proyectos que vienen, es la proyección hacia el futuro, porque realmente aprovechar al máximo el nearshoring, todos los elementos que están ahí se vuelven un elemento que nos va a ayudar a poder posicionar y a seguir posicionando. En cuestión de empleo, pues realmente somos el municipio que más rápido se recuperó después de la crisis de la pandemia. Retos también importantes en la mano de obra. Tenemos también que cubrir, ya hay bastante demanda y entonces tenemos que vincular la oferta con la demanda. Retos de empresas que quieren, tienen la meta de contratar de mil a mil quinientas personas de aquí a diciembre o al próximo año y eso también es algo que tenemos que trabajar muy de la mano. Como les he estado diciendo, la pregunta obligada de estos stands que ya tuvo la oportunidad de ir visitando poco a poco, ¿qué ha llamado su atención? Pues bueno, están empresas, por ejemplo las chinas, que realmente también nos hemos vuelto bastante atractivos. Desde la dirección estamos atendiendo bastantes inversionistas chinos que están muy interesados en traer sus inversiones a Celaya. Ese es uno de los temas importantes. La parte de la vinculación que tenemos de poder atender empresas celayenses que están viniendo al encuentro de negocios en el sector aeroespacial que no necesariamente se dedican al sector aeroespacial pero que están muy interesadas y que nada más es ese brinco a la cuestión del sector aeroespacial. Tenemos una representación dentro de los concursos. Celaya está participando con un desarrollo de débil que creo que ya estuvo por aquí o tienen ya alguna grabación que está participando como finalista de proyectos innovadores. Tenemos un vehículo autónomo de la Universidad Politécnica Laja Bajío que está participando. Si así lo ves, estamos presentes en varios lugares y eso nos motiva mucho a seguir promoviendo y a tocar puertas y vengan a conocer Celaya y las ventajas que tenemos. Y por supuesto, bueno, orgullosos, pero estaremos también siguiendo de cerca estos proyectos. Director, le agradezco muchísimo, gracias por su tiempo. Continuamos con mucho más. Justamente vamos a ver cómo se vivió esta inauguración el día de hoy de la Hannover.